Hola Electrofans, bienvenidos al video número 3 de nuestro minicurso de compuertas lógicas básicas. En este caso es el turno de la compuerta NOT o negada, que es la 74XX04. Tenemos aquí su símbolo, solamente tiene una entrada y una salida, supongamos que la entrada es la letra Y y la salida es la letra X. Su tabla de verdad nos va a decir que para todo lo que entre saldrá invertido o negado, es decir, si tenemos una entrada de 0, una salida de 1 y si tenemos una entrada de 1, una salida de 0. En muchos videos o libros también toman el estado 1 como H y el estado 0 como L, que nos indica H, Hike o estado alto y L, Low o estado bajo. Exactamente lo mismo. Aquí tenemos el diagrama interno de una compuerta, un circuito integrado 7404. Vemos que dentro de él hay 6 compuertas NOT aisladas entre los pines, por ejemplo, entre los pines 1 y 2 hay una compuerta NOT, entre el 3 y el 4 hay otra, etc. El pin 7 en una compuerta siempre va conectado a negativo y el pin número 14 va conectado a una alimentación de 5V. Debido a que son tecnología TTL, su alimentación mínima es de 5V. Aquí tenemos también un pequeño circuito. Decidí elegir este circuito porque es muy interesante, ya que es un oscilador. Usualmente, bueno, pudimos haber hecho el ejemplo con un Deep Switch, solamente poniendo, digamos, una entrada de 1 que se apagara el LED o si una entrada de 0 que se encendiera. Pero este circuito es interesante, me pareció bastante interesante para ponerlo en el video, ya que nos va a dar una oscilación. Anteriormente hicimos un multibrador estable con transistores BJT, pero aquí lo haremos con compuertas NOT. Nos va a generar igualmente un circuito oscilador debido a la constante de tiempo de RC. Estas dos constantes de tiempo nos va a determinar con esta retroalimentación a las entradas, la constante de encendido y apagado o el tiempo de encendido y apagado de un LED, que nos va a indicar cuándo está trabajando, cuándo está en estado alto o en estado bajo, que nos va a indicar cuándo encienda un estado alto y cuándo está apagado un estado bajo. Los resistores que ocupamos son de 4.7 kOhms y los capacitores son capacitores electrolíticos, capacitores de 100 microfaradios. Debemos recordar que los capacitores electrolíticos tienen una polaridad. La banda en donde ven ustedes, por ejemplo aquí, siempre nos va a indicar el negativo, que es este pin de acá, o su pin corto, si no los han recortado y son nuevos, la patita más corta es el negativo. Su voltaje puede ser desde 16 volts, porque la alimentación que vamos a utilizar es de 5 volts. Aquí tenemos el circuito ya armado. Les voy a explicar. Tenemos que el pin 1, que va conectado al primer inversor o con puertano, va conectado a un resistor de 4.7 kOhms. Sus colores de identificación son amarillo, violeta, rojo y dorado, que es el dorado que indica una tolerancia de 5%. Entonces, del 1 va conectado a un resistor y el otro extremo del resistor va al negativo. Entonces sería 1 resistor y resistor negativo. Uno aquí al resistor y el otro extremo al negativo. El otro resistor va conectado al pin número 3, que es este de acá, e igualmente va a negativo. Los dos van a negativo. El pin número 7, por ejemplo, va a negativo GND y el pin número 14, que se ve aquí. Nos estorban un poquito los capacitores electrolíticos, pero este es el pin número 14. Va a positivo. Los capacitores aquí tenemos que el capacitor 1, por ejemplo, va conectado al pin número 2 y este va conectado al 3. Seguimos aquí la línea. Esta X que ven aquí no hay cruce. Solamente donde hay puntos hay conexiones. Si no ven un punto entre un cruce, por ejemplo, no hay una conexión entre esos dos cables. Entonces va conectado del negativo del capacitor al pin 3. Es este de aquí. Aquí está. Del 2 al 3. Y el otro va del 4 al 1. Tenemos aquí el 4 y el 1. Su salida la tomamos en el 4, pero pudimos también haberla tomado en el 2. En unos momentos vamos a conectar un LED para que vean su alternancia entre el encendido y apagado. Mientras uno está en alto, el otro estará en bajo y así sucesivamente. Entonces, el 4 va conectado al positivo de un LED. El negativo va conectado a un resistor de 100 Ohms y este va conectado a tierra. Entonces, de la salida va conectado al positivo del LED. El negativo del LED va a un resistor de 100 Ohms y el otro extremo va a tierra. Vamos a probar el circuito. Ponemos la alimentación positiva y la alimentación GND o tierra. Vemos que efectivamente, debido a estas constancias de tiempo RC, nos determinan el tiempo de encendido y apagado del LED. Este no es ningún circuito especial. Ustedes lo pueden probar con una compuerta 6404 y verificar y corroborar que así funciona. Ahora, si queremos una alternancia entre dos LEDs, simplemente conectamos el positivo de un LED al pin número 2 y el resistor igualmente a tierra, que es lo que vamos a hacer a continuación para validar. Y como pueden ver, tenemos un bonito oscilador. Este circuito nos ejemplifica un poco lo que es el funcionamiento de una compuerta NOT, pero este es un circuito un poquito más divertido que es solamente poner un DIP switch y validar para una entrada de 0 o una salida de 1. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal para que podamos seguir con este minicurso. Hasta luego. Cuídense.